Porque estamos de aniversario el día de hoy, mis queridos amigos, el fin de semana cumplió ya un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México, así es. Y los números, pues los números no han sido nada alentadores desde entonces, teniendo más de 185 mil muertos, sino que más, si no es que más al día de hoy, seguramente. México fue el primer país de Latinoamérica en comenzar su campaña de vacunación, sin embargo en este proceso se ha convertido en uno de los que menos dosis ha administrado por cada 100 habitantes. A pesar de que las estadísticas de hospitalizaciones e infectados van a la baja, México se mantiene por cuarto mes consecutivo como el peor país para vivir la pandemia de COVID-19, no es posible. Por debajo de países como Perú, Sudáfrica, Brasil, Nigeria y Egipto, esto de acuerdo con el ranking de resiliencia COVID de Bloomberg, el cual estudia 53 países. Esperemos que el COVID no dure más tiempo y que nuestras preocupaciones vuelvan a ser, pues no sé, el dengue, el papiloma humano, el nuevo video de TikTok de Thalía o algo así, o el nuevo comentario de economía que nos revele nuestra querida amiga Andrea Legarreta. Con todo cariño.